El otro gran detonante de la criminalidad es la profunda desigualdad que existe en un país empobrecido. El 60% de las familias en Puerto Rico ven bajo el nivel de pobreza. El portavoz del partido independentista puertorriqueño, Carlos Frontera, explicó que se trata de un estimado del gobierno de Estados Unidos. Dijo que las cifras se fijan un 45% para Puerto Rico, pero que hay duda dependiendo del tamaño de la familia. Alegó que puede ir desde el 45% hasta el 60%. Según los datos más recientes del censo, el índice de pobreza en Puerto Rico ubica a 42.5% de las familias bajo el nivel de pobreza. Cuando los datos se detallan entre familias lideradas por mujeres, el nivel de pobreza se eleva a 60%. Sin embargo, la cita de la candidata no hizo referencia a diferencias de género, sino a familias en general. La expresión de María de Lourdes Santiago, el 60% de las familias en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Es falsa.